Este jueves se ha presentado en la avenida Juan Carlos I, el Caladero, un vivero de empresas al que han asistido el presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, los vicepresidentes Miguel Marín y Fadela Mojatar, así como la presidenta de Promesa Esterdonoso, entre otras personalidades. El presidente ha mostrado su satisfacción ante esta apertura. Dentro, además, del esquema que nos hemos planteado y nos hemos proyectado del Gobierno de la Ciudad, de lanzarnos a captar todo este sector de innovación tecnológica. Así que, ni más ni menos, aprovecho esta ocasión para agradeceros que estéis aquí, para desearos muchísima suerte y para decirle a ella y a todos los que vengan, como vosotras, que el Gobierno de la Ciudad Autónoma las va a acompañar. Va a acompañar en esa creación, en esa aceleración, en ese mantenimiento, hasta cuando sea posible, cuando sea necesario, mejor dicho, para que se haya emprendimiento en Melilla y para que se creen puestos de trabajo y que la actividad económica, pues, suba, que es lo que deseamos y queremos. Así que, en esa pretensión estamos y esto es un acto simbólico, la primera empresa que me presenta, independientemente también de lo que ha sido juego online en este mundo. Es lo que hay, son los tiempos modernos, la actividad económica nueva y hay que apoyarlos porque aquí hay mucho futuro. Así que, muchas gracias. Por su parte, una de las fundadoras del vivero, María José Villa, ha anunciado que ya hay cinco empresas interesadas en este vivero. Así que, dentro de un mes, daremos seguro unas buenas noticias. Y es un proyecto muy interesante, sobre todo muy sólido, y que supondrá la creación de 20 empleos nuevos de trabajo, fundamentalmente en el proyecto de sostenibilidad, hidrocarburos, eficiencia energética y en la fabricación e implantación de las fábricas de baterías de hidrógeno para barcos. El vivero de empresas El Caladero pretende ser una oportunidad para las nuevas tecnologías, uno de los ejes prioritarios del Gobierno Imbroda.